Alimentación violenta Miles y miles de pollos están entrando a la macrogranja ahora Miles y miles de pollos están muriendo a la macrogranja ahora Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo come pollo ahora Cientos de trabajadores no paren de reponer pollos troceados en los lineales Es una orgía que no para Entra y sale carne por tu culo y por tu boca Todo el mundo lleva pollo en sus bolsas Nacen animales no para vivir sino para ser producto en tu cesta Alimentación violenta Seguro que no lo sabías Miles y miles de pollos están entrando a la macrogranja ahora Miles y miles de pollos están muriendo a la macrogranja ahora La comida apesta Es una orgía que no para Entra y sale carne por tu culo y por tu boca Alimentación violenta Seguro que no lo sabías